¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esto cuenta! ¡Cuenta el tiempo! Me encanta grabar en este cuadrito. Es una cosa maravillosa. Creo que es muy bonito y ya no hay gente maravillosa. ¿El 3x5 no va a salir? ¡No! ¡No, Diego! ¡Está explotado! ¡Tiene explotado! ¡Sí, seguro! ¿El 3x5 no va a salir después? ¡Ya viene explotado! ¡Sí, seguro! Me gusta. Es como... es subjetivo dentro de los subjetivos. El autor siendo retratado por... por... por sus actores siendo retratados. Al final es como un bucle, ¿sabes? Está guapo, está guapo. He salido en varios, un montón. Bueno, los chicos llevan, te ponen el... las olas al cuello y te dicen... ¡Venga! ¿Tú vas a salir hoy como madre o como abuela o como... yo qué sé? En 10 años que llevamos en el festival... Vale, corten, todo mal. Mal, todo mal, mal. Vamos a ver. Lo de corregir el plano... Secuencia 27 es un punto de encuentro donde se encuentran los jóvenes que les gusta el cine. Es una familia. Secuencia 27 es una familia. Mi hijo Moisés, cuando tenía 14 años de edad... llegó con la idea de... va ahí y le dice al maestro... ¡Eh, maestro! Tengo una idea para salvar las unitarias. Dice... Mira, y si montamos una escuela de cine... Éramos todos pequeñísimos. No, 11, 12... Niños haciendo cine. Es que... La frase no se ha visto. Niños haciendo cine. ¡Qué mucho llorar! Han crecido en todos los sentidos. O sea, en la forma de ser, en... en agradecer, en acompañar, en cuidar. Mi papel en Secuencia 27 ha sido de... madre... eh... apoyo... psicóloga... maestra... orientador... cocinera... fotógrafa... eh... ayudante de material... A veces le digo... Mira, ese plano no me gusta. Está desenfocado. O... Mira, se ve borroso. A mí me gustaría que llegara muy lejos, aunque yo no esté... que siguieron. Que... que lo están haciendo bien. Que están creciendo. Y que si es una cosa que les gusta, que no lo dejen. Con una muleta, pues yo creo que voy con uno. Yo creo que voy con una muleta detrás de ellos. Yo no sé. No quiero que mis hijos... no tengan las oportunidades que yo no pude tener. O sea, si ellos pueden y yo se las puedo dar... pa'lante. Pues a lo largo, ¿a quién lo sabe? A lo mejor es el director de cine. Un sueño que crece en la ladera del barranco. Un sueño que hoy es sueño, también lo fue ayer. Un sueño que se alcanza y se rosa con las manos. Un sueño de la gente, un sueño por hacer. Somos los hijos de un sueño. Somos vestigios de ayer. Somos las voces de un pueblo. Nuestros pasos son los niños que hoy se pueden ser. Somos mujeres de sueños. Vemos los nuestros crecer. Somos las voces de un pueblo. Nuestros pasos son los niños que hoy se pueden ser. Que hoy sí pueden ser. Que hoy sí pueden ser.